Música Muy buenas noches, señores y señores, buenas noches, alumnos buscando a la chica más y más simpatica del hotel. Buenas noches, señores y señores, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señores y señores, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señores y señores, señores y señores, señores y señores, señores, Desde Canadá, llegando desde Canadá, señor, Mr. Masters, ¿dónde está? ¿Masters desde Canadá, por favor? ¿Masters desde Canadá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Masters desde Canadá? ¿Dónde está? ¿No está aquí? Sí. ¿Masters desde Canadá, por favor? ¿Dónde está? Desde Alemania, por Alemania, la Escuela, señor, Mr. Goyan. Mencionista De Ediria Fletcher, por Ingenias, señor, Mr. King. Y el señor, Mr. Peter, por llegar desde Canadá. Ok. Vamos a encontrar otro género para la jubilación. Otro género, porque el señor Masters no es aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hola! ¿A los maestros del panel? ¿Dónde lo hiciste? Entonces, ese será nuestro Unión Internacional que va a ser nuestro Unión Internacional y vamos ahora a las chicas Bueno, primeramente, voy a presentar a mis asistentes First of all, I would like to introduce to my assistants tonight Ellas son, they are Señoritas Mrs. J.C. and Dania J.C. and Gina Entonces, vamos con las chicas las chicas que estarán esta noche en nuestro escenario y las chicas van a estar aquí fighting your drugs I know, I know Desde Rumanía Desde Rumanía Señorita means Peodora Peodora desde Rumanía Peodora puede ser tarde Bienvenida al escenario Welcome to the stage Desde Colombia Desde Colombia Coming from Colombia Señorita Miss Catherine Bienvenida también Desde Argentina Coming from Argentina Señorita Miss Agilene Agilene from Argentina Argentina Venga Che Arriba Venga Che Tu medidas Bienvenida también Habita Bienvenida también de la espada Benvenida Y desde Canadá Como from Canadá Señorita Miss Susana 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 de Canadá Bienvenida a mi amigo Susana Bienvenida a mi amigo Susana Vamos a comenzar con la primera prueba, vamos a comenzar con el primer test de las 9, vamos a ver cuánto sexy pueden llegar a ser, vamos a ver cuánto sexy pueden ser, vamos a probar su lado sexy, vamos a probar su lado sexy, vamos a ver, primero una demostración, vamos a ver el demostración. Vamos a probar una demostración primero, por qué? Parce que dios deben hacer aqui en el escenario una, un paseo sexy, you have to work really sexy here on the stage, you have to make it sexy, work you have to be some. Pero mira, es sexy y sí, suele ser. Y el discurso, sí, sea sexy, volcar. Autimutant, golfer. Aunque a eso no ve que para los pilatos sexys, aquí, suel pancochera. Pero vamos a ver primero la demostración y miren bien, porque después deberán hacer lo mismo. We're gonna watch the demonstration first, and then you're gonna have to do the same. Okay? Vamos a regalar la demostración de misma a pre-TVP, que le va en shows. Entonces, ya nos vamos a ver la demostración para todos ustedes, for all of you, sexy, guau. Let's go, girls. Clap your hands, how does it go on? Yeah, 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 ahora y, come on. Yeah, ya no, ya no, ya no. No, ya no. A, ya no. No, ya no. No, ya no. Yeah, I'm alive Making a life for you We're all out of time That's the day I'll be an old one He's living by you, coming on in We're all out of time 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 We're all out of time